Tu vida se está volviendo un rompecabezas Y para todos siempre hay solución Yo quiero darte la mano si tú me dejas Dos cabezas siempre piensan mejor Nunca te olvides ¿Para qué están los amigos en la vida? ¿Para qué? Siempre son los malos ratos que nos dicen ¿Para qué están los amigos en la vida? ¿Y para qué? Sino para compartir lo bueno y lo malo La vida tal como es No te olvides que la unión hace la fuerza Y que un amigo es para siempre si es de verdad Los amigos no son copas ni son promesas Amigo es el que te ayuda cuando vas mal ¿Para qué están los amigos en la vida? ¿Para qué? Siempre son los malos ratos que nos dicen ¿Para qué están los amigos en la vida? ¿Para qué? Sino para compartir lo bueno y lo malo La vida tal como es La vida tal como es ¿Para qué están los amigos en la vida? ¿Para qué? ¿Para qué? Siempre son los malos ratos que nos dicen ¿Para qué están los amigos en la vida? ¿Para qué? ¿Para qué? Sino para compartir lo bueno y lo malo La vida tal como es ¿Para qué están los amigos en la vida? ¿Para qué? Siempre son los malos ratos que nos dicen quién es quién ¿Para qué están los amigos en la vida? ¿Para qué? Sino para compartir buenos momentos y malos también ¿Para qué están los amigos en la vida? ¿Para qué? Sino para compartir buenos momentos y malos también